Con Rosiris Díaz al Consejo pa' que vea, únete también. Hola amigos y amigas de Cúcuta y Zona Rural, les habla Rosiris Díaz, candidata al Consejo de Cúcuta con el logo Todos por Cúcuta número 4. Los invito a que este domingo 27 de octubre salgan y voten y me apoyen por el logo Todos por Cúcuta número 4. El cambio es ya y están ustedes. Con Rosiris Díaz al Consejo pa' que vea, únete también.